¿Cómo están queridos amigos? Nosotros acá comenzando esta mañana en esta nueva edición de nuestro matinal Coffee Break, por supuesto le damos la bienvenida como todos los días a quienes nos acompañan y nos siguen a través de nuestras señales. Vamos a comenzar esta jornada junto al delegado ministerial de deportes, se encuentra junto a nosotros Rodrigo Ramírez. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente compartiendo un poco de lo que ha sido este trabajo de la delegación ministerial de deportes. Harto trabajo. Harto trabajo, pero bastante interesante y bien entretenido. Hemos aprendido harto día a día, se aprende algo nuevo y esto del recorrido de las comunas ha sido bastante satisfactorio. Nos ha servido para empaparnos un poco de la realidad de cómo está la futura región de Ñuble en el ámbito deportivo. Claro que sí. Bueno, te hemos visto a través de las redes sociales también que has hecho un trabajo bastante arduo, como tú bien decías, en distintas comunas para generar en el fondo una especie de balance o diagnóstico de lo que ha sido hasta ahora tu trabajo. Podríamos hablar un poquito acerca del proceso de la instalación, un diagnóstico previo más o menos que se puede hacer. Mira, bueno, el 6 de septiembre es el debut. Esto es como la selección chilena, le digo yo, donde estamos en la... esta es como la pretemporada. La pretemporada, claro. Para empezar el 6 oficialmente. Entonces, estamos con unos plazos que hay que cumplir con el tema de la instalación, de la instalación física, del inmueble donde vamos a estar instalados. Ya estamos bien avanzados, así que ahora ya empezar a hacer un par de retoques, cosas así. Ah, ya tienen ya definido el lugar. Sí, vamos a estar a una cuadra de la Intendencia. La dirección de la cuadra todavía porque... Claro, anderemos. La idea es hacer un lanzamiento de esto. Pero estamos bien, vamos a estar a una cuadra de la Intendencia, por lo tanto vamos a estar muy céntrico para recibir al público a partir del 6 de septiembre. Entonces, ese ha sido un proceso, una de las líneas que hay que trabajar, que es la línea de la instalación, que al final es lo más importante. O sea, hay que llegar el 6 de septiembre con los plazos. Todas las carteras tienen que estar instaladas el 6 de septiembre por regla que se fijó a la delegación presidencial y del Ministerio del Interior. Pero, o sea, no podemos pasar de esa fecha. No se puede pasar de esa fecha, falta muy poquito ya, como tú bien decías, el 6 de septiembre ya somos definitivamente la región de Ñuble. Así es. Rodrigo, ¿cómo ha sido este recorrido que has podido realizar por las diferentes comunas de nuestra región? Mira, bastante bueno, muy buena la recepción de los alcaldes en los municipios de los que hemos recorrido. Hay muchas expectativas con lo que va a ser la instalación de la región. Y eso también de repente puede generar mucha ansia y la realidad no es tan así. O sea, lo importante es aclarar esa expectativa de explicar que este proceso es paulatino. Y en el 2019 nos vamos a llegar con un saco de plata a llenarnos de infraestructura, de programas. O sea, vamos a continuar con lo mismo, pero va a estar centrado en Ñuble. O sea, vamos a tener nuestro presupuesto propio para ejecutar nuestros programas y nuestros talleres. Pero lo importante es detectar con este diagnóstico que hacemos en las comunas, dónde realmente necesitamos abordar ciertas problemáticas. Cuál es la dotación de infraestructura que tenemos. Y eso es lo que estamos trabajando. Ya tenemos más o menos claro dónde tenemos debilidad en infraestructura, dónde queremos abordarla. Tenemos claro cuáles son las comunas que están mucho más fuertes deportivamente y cuáles son las que hay que darle un poco más de apoyo. Pero lo importante es tratar de llegar a todos los rincones de la región con deporte activa, físico. Es más que, como tú bien decías, este presupuesto va a estar disponible ya en el año 2019. No es que ahora ya se convierta en región y ya vamos... No, no, o sea, que es lo que se dice en todos lados. Desde el 6 de septiembre al 31 de diciembre seguimos dependiendo de Bío-Bío, trabajando a la par. La función que va a cumplir la ceremonia de deporte Ñuble va a ser ser el articulador de lo que ocurra con Bío-Bío. Cosa que la gente no tenga que ir directamente a Concepción, sino que lo puede ver acá con nosotros. Podemos apoyar nosotros desde acá, tratar de mover lo que más podamos. Pero con colores propios partimos el 1 de enero. Ya tenemos presupuesto para la región. Vamos a trabajar ya con nuestros programas propios para la región de Ñuble. Por lo tanto, hay que terminar este trabajo con Bío-Bío como corresponde y después ya en enero nos podremos desligar, entre comillas, de Bío-Bío. Me imagino que cada comuna tiene sus visións y sus necesidades y sus aspiraciones también. Pero ¿qué es lo más recurrente que te ha tocado a ti escuchar lo que la gente más pide con ansia? Mira, todos piden polideportivo. Me siento eso escuchado por tu plan. Piscinas temperadas, pistas atléticas. Y yo les explico que esto no es una caja Pandora. No podemos hacer eso, menos ahora que vamos a recibir una administración con un déficit. Entonces hay que ir de a poco. Tenemos que ir analizando bien dónde vamos a poner las fichas. No podemos hacer las cosas mal. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser súper responsables. Dónde vamos a invertir ciertos recursos de infraestructura o qué sé yo. Porque la idea es que no se transformen en elefantes blancos. Que se instale el polideportivo o la pista atlética, como quieras llamarle. Y que quede votado. Porque no cumplamos las expectativas que se esperan. La idea de poner un recinto deportivo bueno. La idea de que si vamos a hacer algo, tiene que ser bueno. Es que se saque el provecho máximo. Como lo pasa aquí en el Quilabapo. El Quilabapo es un tremendo sector deportivo. El Quilabapo es como donde se concentra todo el tema deportivo. Sí, es un tremendo sector deportivo. Bueno, también hay que entender que Chillán va a ser la capital regional. O sea, se justifica. Pero esa es la idea que hay que transmitir al resto de las comunas. Que tengan esa identidad deportiva. Que vean un recinto deportivo y lo usen. Le saquen el mayor provecho posible. También teniendo claro que hay comunas que son más pequeñas. Tienen un recinto deportivo y eso lo tienen que usar todo. Bueno, hay que ver cómo podemos manejar esas distintas situaciones. Pero todo eso va a ser por proceso. Vamos a partir del 2019 y tenemos cuatro años para ir viendo dónde vamos a apuntar bien. Lo importante es que Ñuble se genere con una identidad deportiva. Y se muestre que es deportivo. O sea, desde el mar a cordillera tenemos que generar actividad física y deporte. Y el tema del polideportivo, ¿ese sí está como un proyecto, Rodrigo? Pero por lo menos para la capital, para Chillán. Mira, para Chillán no. No hay nada claro. San Carlos se ganó un proyecto. Ya está RS. Por lo tanto, ahora tienen que esperar la aprobación del director nacional del Instituto Nacional de Deportes. para que quede 100% aprobado. O sea, cada municipio puede postular a este tipo de proyectos. Cada municipio puede postular. Ahora hay que ver si es viable o no lo que están postulando. O sea, si ponemos un tremendo monstruo de polideportivo, es muy difícil financiarlo. Casi imposible. Ni con plata del gobierno regional. Vamos a partir con un presupuesto más acotado. que con el tiempo va a ir aumentando. Pero no podemos el primer año darle a puros polideportivos. O sea, no se va a lograr. Por eso, como repito, hay que ser inteligente y súper responsable de qué es lo que queremos pedir y cómo vamos a invertir esos recursos. ¿Las reuniones que tú has realizado en tu recorrido por las comunas han sido principalmente con municipios o también con dirigentes deportivos? Mira, es algo particular. Yo trato de estar con una cercanía con la gente. O sea, el presidente Piñera nos pidió que las caras visibles del gobierno tienen que estar en el terreno. O sea, a mí no me sirve llamarlo es que vengan a Chián gente de San Carlos, gente de San Fallán, gente de Cuevo. No, yo tengo que ir allá. Y la idea de esto es que hemos generado en ciertas comunas reuniones, diálogos participativos donde han asistido la mayor cantidad de dirigentes deportivos a través del municipio. El encargado de deporte, el encargado de coordinador extraescolar, el jefe del DAG, el mismo alcalde que nos ocurrió en San Carlos el viernes recién pasado. Y la idea es que esa mesa de trabajo, ese diálogo participativo, sirve para que ellos aclaren sus dudas y las expectativas que tienen para la región. Entonces, se genera ese ambiente, un diálogo sincero, donde ellos me preguntan, yo respondo, vamos viendo cómo podemos abordar ciertas necesidades. La idea es que ellos tengan claro que esto es un trabajo en equipo. No lo hace una persona, sino que Chile lo hacemos todos. Por lo tanto, la opinión de ellos es lo más importante para mí para ver cómo podemos implementar esto. Pero repito, es un trabajo en conjunto. O sea, esto tiene que ser un trabajo en equipo para que Ñuble sea una región deportiva, tenga esa identidad deportiva y podamos proyectarnos deportivamente al alto rendimiento también, que es lo que queremos lograr. Es lo que se quiere llegar. Bueno, nuestra región ha sido cuna de grandes deportistas, ¿cierto? Que han estado brillando, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces, por eso yo creo que la urgencia o lo que todo el mundo quiere es que tengamos un centro deportivo de alto rendimiento donde puedan prepararse acá y no tener que emigrar a otras ciudades o al extranjero. Sí, bueno, ese tema de la emigración es algo bastante normal que ocurre en Ñuble, que los chicos deportistas buenos se van a Concepción, se van a Talca, se van a Santiago, buscando mejores oportunidades académicas. Lo que tenemos que lograr, y lo que es una propuesta que tiene el presidente Piñera y la ministra, es generar alianzas con las universidades. Las universidades tienen que ser polos de desarrollo para el deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento bueno que tengamos en Ñuble tiene que quedarse estudiando en Ñuble, en nuestras casas de estudio. La Universidad de Bío de Bío, la Universidad de Concepción, la Universidad Adventista, la Universidad de los Días. Pero cada vez están más abiertos, ¿ah? Están cada vez más abiertos que los chicos. Por eso, nosotros tenemos que lograr, a través del Ministerio, con las universidades, generar convenios colaborativos, donde tengamos becas de ingresos, las becas deportivas de alto rendimiento para que sean financiadas sus carreras, potenciemos el deporte universitario, levantemos el deporte de alto rendimiento en las universidades que no se transformen en los cementerios de los deportistas, como les llaman. Las universidades tienen que comprometerse con el Ministerio a que un deportista destacado continúe su carrera, porque nos van a seguir representando como región y como país. Entonces, no pueden llegar a la universidad y perderse. Ese es un polo de desarrollo que tenemos que trabajar. Ya estamos en conversaciones con varias universidades. Y eso se ve y se siente esa energía que tienen las universidades por comprometerse con el deporte en Ñuble. Quieren sentirse identificados. Quieren ser un actor principal en el deporte universitario de la región. Y a través de eso, levantar también el deporte paralímpico, que es una línea de trabajo muy importante, muy delicada y muy bonita también, trabajar con los chicos paralímpicos. Tenemos que levantar ciertas disciplinas para poder competir en nuestros nacionales paralímpicos. Y generalmente las condiciones también. Y ahí es donde las universidades tienen que entrar con su infraestructura que tienen. Entonces, esos son los convenios que hay que trabajar. Tenemos poca dotación de infraestructura, pero la que tenemos, tenemos que hacer aprovecharla bien. Y eso se hace con trabajo en equipo. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Y quiénes se benefician? Nuestros niños, nuestros deportistas, nuestros niños en situación de discapacidad, nuestros adultos mayores, nuestras dueñas de casa. O sea, a nadie le puede faltar hacer deporte en Ñuble. Es súper importante eso, a inculcarles desde muy pequeños a los padres, también como consejo, recomendación, motivar e incentivar a los niños desde muy pequeñitos a hacer deporte, porque tenemos que entender que el deporte es sinónimo de salud también. Exacto. Lamentablemente nuestras condiciones climáticas a veces no nos acompañan. Estamos viviendo en la segunda, tercera ciudad más contaminada del país. Pero eso también es parte de la educación, porque es lo que nosotros tenemos que tratar de suplir y ser responsables también con el tema medioambiental. Así que esa es una tarea que tenemos todos que lograr. Y es más, estamos ya en conversaciones, estamos realizando mesas de trabajo intersectoriales con distintas carteras, donde está educación, está salud, está medioambiente, está deporte. Y esto es para ver cómo vamos a abordar el tema del PPDA para lo que va a ser la región de Ñuble. Todavía seguimos dependiendo de las normativas y las líneas de trabajo que ponga VivoVivo. Bueno, el encargado de medioambiente, el delegado me comenta que a partir del 6 de septiembre ya vamos a tomar el toro con las bastas, como se dice, y vamos a trabajar independiente. La línea que hagamos de trabajo con medioambiente para el tema de la contaminación va a ser exclusivamente para Ñuble. Por lo tanto, lo que vamos a evitar va a ser suspender las clases de educación física. Y eso se tiene que comprobar con estudios, con mediciones, que no necesariamente se tiene que cortar el deporte, sino que se puede realizar actividad física y deporte, pero de baja intensidad. Y eso ayuda a que todo el proceso que llevamos no se estanque. No se estanque en dos meses, en tres meses, sino que sea continuo. O si no, de ninguna otra manera vamos a poder abordar la obesidad infantil en este país. Tiene que ser conectividad física y deporte. Tiene que ser conectividad física y deporte. Eso es súper importante. ¿Qué dice tu agenda hoy día, Rodrigo? Hoy día es una agenda larga. Tengo que visitar el inmueble, cerrar un par de talles, visitar distintos medios de comunicación y terminamos la tarde con jornadas de trabajo con todos los delegados ministeriales y el delegado presidencial en el teatro, donde se va a hacer un diálogo participativo con distintos dirigentes de la comuna y de la región, donde vamos a poder dialogar directamente con cada una de las carteras. Entonces va a ser una actividad bastante bonita en el teatro. Así que vamos a estar poniéndole bueno como lo hemos hecho todo este tiempo. O sea, ahora más que nunca hay que ponerle fuerza. Estamos a pocos días ya de la meta, del debut, de ponernos los cortos y salir a jugar. Así que eso es. Vuelvo a invitar a la gente a trabajar en conjunto. Necesitamos la opinión de todos, necesitamos el apoyo de todos. Chile lo hacemos todos, por lo tanto Ñules somos todos también. Y eso es importante para crear una región buena, positiva, con oportunidades y con una identidad deportiva, que es lo que buscamos. Que nuestros niños, nuestros adultos mayores, todos tengan el derecho a hacer deporte y ejercicio. Y eso es lo que la gente también agradece, Rodrigo. Además, estamos todos sumamente informados a través de las redes sociales que maneja cada delegación y los hemos visto bastante en terreno y trabajando coba a coba, como tú bien decías, como dijo el presidente, ahí en terreno, viendo las necesidades in situ. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones por tu trabajo. Y bueno, cuando inauguren la nueva casa, ahí nos van a invitar, ¿por qué no? Para que podamos hacer nuestro matinal en vivo desde ahí. Nosotros también nos desplazamos. Y lo vamos a hacer. Cuando estemos instalados ya como corresponde, podemos hacer un programa e invitamos a deportistas para que sientan que la Seremia de Deporte y el Instituto Nacional de Deporte de la región del Bío Bío va a ser la casa de los deportistas de Ñuble. Así que van a estar las puertas abiertas, que se sientan en confianza que ese va a ser su lugar para proyectar este deporte que todos soñamos con que llegue el alto rendimiento en Ñuble. Así, pues esta también es tu casa, por Rodrigo. Cada vez que quieras venir a visitarnos y comentarnos un poco acerca de los avances que se están haciendo en tu cartera, aquí bienvenidos. Así que muchas gracias por habernos venido a visitar y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, y junto a Rodrigo nosotros nos vamos a ir en la primera pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros que aún queda mucho más Coffee Break. Ya volvemos.